Mi labor consiste en trabajar con las comunidades campesinas para implementar acciones de restauración en sus territorios y también para fortalecer el manejo que ellos vienen realizando en sus zonas de pastoreo. Siempre me ha llamado mucho la atención los Andes. Me permite entender en un sentido más amplio lo que es hacer conservación, las palabras manejo y desarrollo sostenible. Primero la toma de decisiones. Para tomar decisiones dentro de las actividades que venimos haciendo, muchas de ellas están basadas en conocer los sitios en los que trabajamos. Y eso es algo que no se logra o que uno no logra de un momento a otro o en cuestión de meses. Y lo último es, para mí, ser paciente. Soy muy de tener resultados rápidos o buscar los resultados rápidos. Claro, cuando es algo, cuando uno mismo lo hace. Pero en este caso estamos trabajando con la naturaleza, con un tipo de ecosistema que responde muy lento a las acciones que nosotros vamos haciendo. Tenemos que esperar meses o años para ver los resultados. No me había estado a pensar en eso, en que soy una mujer líder, porque soy como el enlace entre el conocimiento que tienen las comunidades campesinas, conocimiento tradicional, y el conocimiento que tiene el programa en temas de humedales santo andinos. Y bueno, me despido desde las alturas de la comunidad campesina de Llanta. Saludos.